Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Niña, qué asco de día, de verdad ¿Cuándo va a salir el sol? El sol ya vemos Aquí seguimos con días nublados, días guarreados Porque esto es que no... da lluvia, pero es que no llueve Lo que hace es guarrea Guarrea con cuatro botas y media Parcialmente en intervalos Y no, no soy la chica del tiempo, ¿no? Eres la chica, la melona, no la del tiempo Y esto es un guarreo La ropa no se seca Yo ya no sé dónde me voy a meter la ropa, niña Los bombos hasta arriba Ay, qué asco En fin, así comenzamos la mañana Nuestra intro Los niños Los niños sí que están a gusto, niña No Hacen ni deshacen lo que les da la gana, niña Claro, los niños Los niños son por edades Cuando vayan creciendo Van teniendo más responsabilidad Se levantan cuando les da la gana Se acuestan cuando les da la gana Salen a la calle Entran de la calle Comen lo que les da la gana Y hacen lo que les da la gana Cuando están de vacaciones, sí Ahora Día entre Entre semana Días de coleno En fin Que vamos a hacer nuestras cosillas Como cada día Que siempre, ya sabéis Que tenemos mandado y cosas que hacer Mañana Hoy es Jueves Hoy es jueves Hoy es jueves Día 7 Día 7 Y mañana otra vez fiesta Día de fiesta Así que Pero mañana abren muchos comercios ¿Ah, sí? Mañana es un día Es fiesta Pero abren muchos comercios Ah, pues yo no lo sabía Por lo menos en Sevilla lo abren Oye, por cierto ¿Tú mañana trabajas Normal? No, normal ¿Normal? Ah, normal Vale Pues mañana Sequi trabaja normal Vale Que nada que eso Que ahora nos vemos Vamos a hacer los mandados Que tenemos que hacer Vamos a dejar gasolina echada En el coche también para Sequi Para que vaya hoy a trabajar Y al día a día, niña Al día a día Que nos parte Bueno, pues hemos venido Un momentito aquí A Decarlón Porque tenemos que mirar Y buscar una cosa En Decarlón A ver si encontramos Lo que necesitamos Una cosa para el niño Sí, para mi hijo Que Torro vaya Vaya Ayer Ayer llegué hasta con fiebre A la casa Sí, es verdad Ayer llegó Sequi Malucón del trabajo Y parece que A base de ibuprofeno Y eso Se me ha ido pasando un poquito Sí Y se ha levantado Un poquito mejor Un poquito mejor Pero vaya tela Vaya no sé qué pasa Pues sí Que no No ha golpeado No, no No ha golpeado Tú no lo golpeé No lo golpeé Bueno, pues estamos saliendo De Lidl Ya también hemos comprado Hemos hecho la compita En Lidl Y nos vamos para casa Son las 11 y 20 Y ya nos coge el toro Niña Sí Entre que tengo que recoger Cuatro cosas en casa Sequi le tiene que cambiar El agua a los peces Y Tenemos Queremos grabar esta compra También Y dejarla grabada Una cosa y otra Al final nos coge el toro Así que Nos vamos para casita Hoy vamos a comer Una melusita así Reposadita y tal Que sale Y vamos a gastar Y vamos a gastar Unas 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 anillas de calamar Que tenemos allí también Sí Vamos a gastarla también Claro, para ir sacando cositas Del congelador Del congelador Que quiero deciros Que hemos venido a Lidl Y hay muchísimas etiquetas naranjas Muchísimas ofertas en Lidl Y en la aplicación de Lidl también Por eso estamos viniendo ahora más A Lidl Porque ahora por las navidades Hay muchísimas ofertas Y las estamos aprovechando todas Están poniendo los botes Estos de yogur líquido Sí De no a Timé Porque la marca Timé No, la marca de Lidl La marca Lidl A un euro 30 Un euro 30 En etiquetas naranjas Sí, sí Está muy bien Está súper bien Ahora hay que aprovechar Tienes que ir Que la haiga Cuando llegue Porque lo mismo Las etiquetas naranjas Ya sabéis lo que hay Y la melusa Hemos pillado la melusa Que normalmente está A 9.95 9.99 La hemos pillado por 5.38 También ¿Qué es lo que pasa A estas cosas Ellos le ven en la fecha Y cuando se aproxima Sí Pues bajan los precios Yo lo veo estupendamente Esa etiqueta naranja Y nosotros Como lo vamos a gastar En el momento Entre hoy y mañana Nos dura Uy, como estoy con la ruenga A nosotros Nos dura La compra Una compra en la casa Nace Nace de plástico Pues sí Nada Bueno, pues nada Apuesto que Muy buena comprita A muy buen precio Así que genial Niña, pues ya está Ya estamos aquí en casita Estamos en casita Hemos grabado la compra Y todo de todo Y ahora quiero Mostraros unas cosillas Porque cuando hemos ido De camino Hemos pasado por Saquito Y voy a enseñar esto Para fregarlo Sí, pero espérate Hemos pasado por Saquito Si vosotros vieseis El segundo apellido De Yudi Es Saquito No, primero Primero Si vosotros vieseis La voz que ha metido Seguro Cuando ha visto esto Que lleva buscándolo ¿Cuánto tiempo llevaba Estoy buscando esto? Es que lo que pasa Que en el tinajero Una vez compré Un vasito Para servir mi cervecita Y eso Pero se me partió Se le partió ¿Y qué es lo que pasa? Digo Como ahora en el puente Y eso Nos vamos a pasar Por aquella calle Del tinajero Pues entonces vamos Lo voy a comprar aquí mismo Y ya está Vale, enseña He comprado dos vasitos De estos de barro Sácalo, muéstralo Un pack de dos vasos Un pack de dos vasos O si se parte uno Tengo los que ha salido Por tres euros Tres euritos Los dos vasos Esto Esto lo pone fresquito Esto lo pone fresquito Y te toma la fresquita Que bueno Vamos a disfrutar Vale Pues mira Me traigo Una velita Que pone Que el aroma Es de dulce de coco Que la vela De dulce de coco Ha salido Aquí pone Vaso Yogurt Perfume Dulce Vale Es de yogur de coco Vale A un euro veinticinco La velita de yogur de coco Que ahora cuando ya recoja un poquillo el piso y demás La voy a poner para que huela bien Y ya os comenté Que se me había roto Lo que es el El Bote De spray Para el aceite Para la freidora de aire Y Estando allí Me he acordado Porque la he visto Digo Ostras Pues mira Y mira Me la he cogido Es así Mira Por la parte de abajo Es cristal Por aquí esta forradita De acero inoxidable Viene con su taponcito Y Su Su Accesorio de spray Vale Esto se abre Y se rellena por aquí El aceite Así que Me ha gustado mucho Está muy bien Estaba muy bien De precio Porque había otros Muchísimos más caros He cogido el más económico Y además bonito Niña Me ha salido El bote Aceitera A 2,95 Oye Está súper bien Es muy bonito La aceiterita Para la freidora de aire Ah También He cogido Para los pececillos Una piedrecita De estas naranjitas Como menos cuarto Y menos diez Son naranjitas Para echársela al fondillo Para decorar un poquito Ha costado No hay menos Esto Vale Arena A 2,70 2,70 Pero porque esta especie Especia de acuario Para la pece Pero para decorarla un poquito Sí Y las voy a echar ahí en remojo Para desinfectarla Y pegarla antes de echarla Vale Y ahora resulta Que ahí no se le había roto Su pinza del pelo Y no se pone Para la ducha Cuando no le toca Lavarse el pelo Se pone su pinzita Para el pelo Vale Y se le rompió La que ella tenía Y me estaba cogiendo la mía Y claro Cuando ella se ducha Si yo la tengo puesta Me la tengo que quitar Para dársela a ella Entonces le he comprado Me he acordado Y le he comprado Esta pinzita del pelo Bueno está ahí cogida No la puedo sacar ahora Le he comprado La pinza del pelo Que es igual A la que ella tenía Que ha salido Por 90 céntimos 90 céntimos Vale Y ya por último Me hacía falta Que llevaba ya tiempo Queriendo me la comprar Y no Y no Nunca me acordaba Y ya ves tú Que tontería Que chumina Niña Porque me ha salido Por un euro Por un euro Unas pinzas nuevas Para depilar Para las cejas Vale Que la que yo ya Que la que yo tenía Estaban ya Es que no cogía Ni pelo Tenía ya El borde redondeado Se puede depilar Mismísimo Me he pegado Con esas pinzas Un porrón de años Hay veces Hay veces Yo he visto a mujeres No he visto a personas Por la calle No he visto que les faltan A las pinzas Tres o cuatro Tres o cuatro dientes Y es caro Te acostumbro a tenerla Y él no se acuesta Como le pasa a ella Va a la fe Y dice Ah ya la compraré Ah ya la compraré Pues está igual Y nada Es ha sido la compra De Saquito Cuatro cosas Que nos hacían falta Y necesitábamos Sobre todo La aceitera Que es que me hacía falta Ya la aceitera Sí La aceitera Me hacía mucha falta La pinza Para el pelo de Ainhoa Que le hacía falta Ainhoa Y lo que habéis visto Ya está mi hermana Para ella Perdonadla Decirle Sí Judi Sí hija Sí Y ya está Ella Pero le tenía que decir Eso Y no no para Y se pega aquí Una hora y media De vídeo Pero bueno Bueno Torres Voy a limpiar La pecera ¿Vale? Mira donde hemos tenido Que poner la ropa Pero estos días Hay malos Pues hemos tenido Que poner la ropa Con la ventana Un poco abierta Para que se seque Porque vaya A telar tiempo Es que si Estar tiempo Así enguarreado Que llueva bien Pero Nada Pero bueno Es lo que hay Bueno pues vamos A ordenar esto Un poquito La compren Las cosas que hemos traído Y voy a limpiar Menos cuatro menos diez Y ahora Y ahora seguimos Bueno niña Pues nada Pues la casa Ya está Apañaica Tanto por aquí Como También por Por toda esta parte La pecera Sequi Le ha cambiado El agua Está totalmente limpita Mira os voy a mostrar Las piedritas Que se las ha puesto La pecerita Mira ya le ha colocado Las piedritas Súper chulas Ha quedado Súper bonito ¿Dónde están los pescaditos? Ah Es que ahora Con tanto naranja No los veía Están ahí atrás Niña Están ahí ¿De dónde están? Baño También Todo colocado Todo limpito Todo organizado Por aquí también Todo hecho Yo por aquí Habitación también Hecha Limpia Y lista Y ahora Está todo abierto Como estáis viendo Y es que Ya lo último que queda ya Es que me pasará Mi robo aspirador Que no sé si lo estaréis Escuchando de fondo Que está pasando Está limpiando Y aspirando el suelo Así que se acabó La faena de casa por hoy Ahora ya La comida La comida Nos vamos directamente Con la comida No sé aquí Claro Vamos al bonito Ok Vamos al zopleo de cuchara Lo que vamos a hacer La de esto ¿Cómo se llama? El pescado El pescado Yo me voy a hacer A la planchita El mío Sí Si tú quieras A la plancha Yo rebozado Sí porque Aros de calamar Me quería que había más Y hay poco Y voy a cortar también Voy a preparar Un platito de jamoncito Y queso También Ahora para comer También Para picotear Hoy día tranquilete ¿Verdad Segui? Sí Hoy día tranquilito Hoy día tranquilito Que nos hace falta Un día tranquilito Que vaya semanita Vaya semanita Pero de mala leche Bueno Pues nada Pues mira Aquí estoy yo Fregando el botecito Del aceite Y la tabla Torro Ahí abajo Es que ya Como lo mueve Toda mujer De sitio Lo mueve Todo por todos lados Yo ya no sé Antes a las cosas Yo más que día Tengo que ir Al vecino Que me dice Me presta usted Una tabla Para cortar Y ya está Por cierto Por cierto Hablando de cambiar Se acabó Ya he terminado Con la limpieza De navidad Así que Estupendo Estoy loca de contenta Que ya he terminado Con la limpieza De navidad Ya a mantener Tener el piso Durante todo Todas las navidades Rimpito Y listo ¿Vale? Ya me he quitado Eso de encima También He limpiado O sea Lámparas Cortinas Todo Absolutamente Todo Bueno ¿Me das el aceite Sequi Que lo voy a llenar? ¿Cuál? El de oliva El vigen extra No coges tú Me tienes tú A mí que para Talear encima Para tú Ya las dos vigen ¿Cómo le vas a echar? Dicen tú Esos giratos ¿Qué está hablando Sequi? Orujo no hay No hay de orujo Pues no hay aceite Mira a ver Si hay de orujo Yo creo que sí ¿No? Gasta el orujo este Ahí El aceite De Jofillana No echa tú ahí Ni loco Ni loco ¿Qué? Pero que los quieres Eso me lo voy a tomar yo Como un chupito En Navidad Eso sí es una delicia Que no Vamos yo cuando veo Las garrafas En el súper 50, 60, 70 euros Vas a echar esto En unas papas ¿Qué dices tú? Pero es que En la freidora de aire No se hace solo papas Sequi Se hace de todo Ya puedes hacer tú Oro molido a la plancha Que tú no le echas eso Este aceite Va a ser una reserva Digamos De las mismas reservas De momento voy a gastar El de orujo ¿Y tú? Ha echado ahí eso Chunga Sequi Pero Vamos a ver Que le tengo mucho cariño A ese bote ¿Y qué te vas a quedar Con ese bote ahí De recuerdo O qué pasa? Bueno Tú sabes Eso es un lingote de oro Digamos De dos litros Un lingote de dos litros De oro ¿Tú lo gastarías? El lingote No, no Pues yo tampoco Y porque no tengo caja fuerte Y no lo metería ¿Eh? ¿Qué te dice? Será exagerado Será exagerado Sequi ¿O no? ¿Será exagerado? Es que No puede ser Chunga Bueno, mira Lo he rellenado Medio bote Porque no había pa' más ¿Vale? Medio bote Pero va a ser papel Con el de orujo Pero va a ser papel Esto es lo bueno Del botecito Fli-fli Este Que nada más enseñamos Lo de abajo Dice Oh, el bote lleno Está el bote por aquí Veo más tiempo Medio bote Con el aceite de orujo Que nos quedaba ahí ¿Vale? Ea Ala No le toquemos El aceite de oliva Que le va a dar un chungo Me da un coraje Que cuando una persona Está sola Pasa sola No me da los buenos días Y cuando va con más gente ¡Adiós, niño! ¡Y! ¡Y! Si los buenos días Costaran dinero No dábamos los buenos días Ni a nuestra sombra Te lo digo yo Torro Esta vida Todo es un negocio ¡Ay! Tanto tiene Tanto vale Exactamente ¿Cómo se está poniendo El nivel de vida? Sequi Dame un ¿Un qué? Un tape de eso De los De los de hecho Ah Un de estos De los de esos Pero este Mediano, chico Mediano No Este Vale Niña, es que yo voy abriendo paquetes Y los sobrantes Los voy metiendo Los tapercitos Para que Este indicado Para esto ¿Vale? Llega Navidad Nos tienen preparados Psicológicamente Para Tema Navidad Llega El día De San Valentín No sé De San Valentín No sé cuánto Así Eso Eso lo usa Corcortingue El tema De San Valentín No Eso decía Eso decía Mi padre No, pero Eso viene Desde entonces Según tengo yo Entendido No lo sé Entonces Me equivoco Aparte de todo Estamos muy Americanados Americanados A ver si vamos A pensar Queremos en España Coger las costumbres De América Y hay veces Que no nos damos cuenta Que nosotros No somos americanos No, pero es así Bueno, son costumbres Son cosas que se cogen Y ya está Y escúchame Para llevar esta vida Se falta un pastón Porque cuando no estamos Enero Estamos en febrero Y si no estamos En una fiesta No está De llegar A la Semana Santa Que si ahora llega No sé qué Que si ahora llega Feria Bueno, pero Bueno, bueno Sí, bueno Semana Santa Bueno Pero el tema De Semana Santa Es distinto Diferente El tema De Semana Santa Se gasta Lo que quiere Quien quiere Y el que quiere ¿Sabes? Porque yo Os voy a ser sinceras Salí y tomate una cerveza Por ahí A ver lo que te cuesta Bueno, yo os voy a ser sinceras Vamos a ver Sequi Ya depende Cómo tú te lo tomes Porque llega Semana Santa Y Sequi y yo Salimos a ver los pasos Sí, bueno Y no gastamos nada Y no gastamos nada Pero bueno, verdad Pero bueno Nosotros porque somos Nos compramos yo Una lata de Coca-Cola Y a lo mejor Él se toma su latita De fresita Una fresquita Me tomo Se acabó Pero bueno, verdad Que cada persona Lo hace a su rollo A su manera Yo lo que me quiero Referir es a A las costumbres Las cosas Oye Sin don dinero No hacemos nada Mira Yo para no mentir En Semana Santa Lo único Que gasto En Semana Santa Es Lo que me cuesta Un paquete De pan Bimbo Y un bote de miel Para hacer torrijas Se acabó Sí, bueno Preparativo de torrijas Pero que es una pasada Es una pasada Que no es como Otros años Un tiempo atrás Sí, había gastos también Lógicamente Pero era otro rollo Otra forma Ahora con el tema Este moderno Y tan pipa Como se está poniendo Esta vida Pues esta vida Es pipa ya ¿Sabes? Esto También es como También es como Te lo tome Yo estoy dando La puntillita Para de darme Por Jogi También es como Te lo tome Porque Tú tienes que ser Aquí la persona Los que tenemos Que ser conscientes Somos Nosotros mismos Y no hablo de nosotros Sino en general De todo el mundo ¿Vale? Globalmente Y saber Hasta donde podemos llegar Nosotros lo que no podemos hacer Es llevar Una vida superior A nuestras posibilidades No, no, eso no Por ahí no pasa el sequir A ver Que si yo no tengo Para comprar Este bote de sal No tengo O sea Punto pelota Pero ya te has ido El nivel más tieso que hay A la sal te vas a ir Que es por poner un ejemplo Pongo un ejemplo De otra cosa, hija Que he puesto un ejemplo A la sal se va Si yo no tengo Este bote de sal ¿Cómo voy a comprar Bote de sal Si no tengo Pues no tengo No lo tengo No lo compro Pero así estamos Me imagino El mundo entero Es así Es así Nos han metido ya Por un camino Por una vereda Que no es fácil salir Si Y ahora ya En lo que estoy diciendo Ahora ya Lo que quieren Porque lo que quieren realmente Es que lo paguemos Absolutamente Todo con tarjeta Y es para tenernos Más controlados No, para que los billetes Metálicos El metal El taco El billeteo El taquito En el bolsillo No Tarjetita Para controlar El sistema Claro También Pagamos justo Por pecadores Porque aquí Pagamos justo Por pecadores Todo Vamos a ponernos Todos Que no Aquí Lo decimos nosotros Por decirle a alguien No, no Todos Es así Es normal Es una cosa que dice Ay, me voy a hacer la tarjeta Carrefour Un ejemplo Esa, pues mira Voy a sacar esto Voy a sacar esto Que oye Que gracias a esa tarjeta También Nos saca de apurito Que las consigues decirla Pero que ahora viene El mes de febrero Viene febrero Empieza a pagar Venga letrita Ahora que me viene esto Ahora que me viene el seguro Ahora que me viene Y eso Y el seguro Es seguro mío Vale más que el coche A ver cómo te come eso Pues vale más que el coche Pero hay que tenerlo Por yogui Obligado Y a la fuerza Hombre, claro Hasta así Dice, pues no voy a coger el coche Lo voy a tener sin seguro Aparcado en la calle Tampoco puedes tenerlo Tampoco puede Tampoco Porque si al coche Le pasa algo en la calle ¿Qué hace? Al coche le pasa algo Y como no tengas seguro Aunque estés solo Aparcado Te metes en un lío Muy gordo El tema de la hostelería Que es poco valorado Está a torro Desde luego Qué poco valorado está Yo porque Dice que quien tenga ojo Que vea ¿No? Cómo se dice Eso es muy fácil verlo Llegamos al sitio Claro, es normal Tú estás pagando Ustedes tienen que atender Que para acá Que para allá Pero esas criaturas Las pechas trabajan Que se pegan Las de obra Que se pegan de pie Y cuando vienen Unas fiestas de estas Que echan humo En las piernas Y cuando terminan Y los turnos partidos No sé qué Eso Y ahora aguanta al público Que el público Es para comérselo Porque el público Es para comérselo Vamos, somos todos Para comernos Porque llegamos allí Vamos a ponernos todos Sí, vamos a ponernos todos Que nos ponemos Espléndidos todo el mundo Cuando es que yo pago Y te crees tú La marquesa Del jockey plateado Te crees tú Te pon Chunga Y tú Va para acá Ponme un chorrito De leche caliente No, está Ay, no dan la tecla Este hombre nunca Llega otro día viniendo Ya, chiqui Ya que hay doscientos más Pues nada Uy, ya no vengo más Hola, tía Bueno, venga Bueno, venga ¿Qué haces tu casa? La tía Ya cojones Los tíos pelucaos Ya cojones Vienen allí Ahora tú vas a dar por yo Y los chavales aguantando Dígame, señora Por favor ¿Estás a su grado? No Yo pago Y quiero un buen servicio Eso lo he escuchado yo Y me como por dentro Lo que pasa Que Tiene uno que callarse Y ya está Yo he escuchado cosas Pues lo juro, eh Bueno, si aquí lleva trabajando Diez años de canal Bueno, diez no Más de canal público De canal público De canal público Y he visto cosas He visto cosas Lleva más de diez años Trabajando de canal público Y sabe lo que es No, el público tiene WhatsApp Tenemos WhatsApp todos Tenemos Oye, que me Yo me pongo yo Con el rollo ahí de Venga, venga Ahí de momento Dice tú, peluca Orlando Pero como no puedes decirle eso Te tienes que callar Y meterte al lugar de yo Y respira dos veces Te da la muerte Y te vas No le vayas a responder Porque encima Te ponen unas reclamaciones Sí Y el público siempre No lleva la razón No No La mayoría de las veces No lleva razón Pero así A mí me pone Una cerveza tú Que yo esto ¿Qué pasa? Que no tiene gas Que yo esto ¿Ha venido cerveza? ¿Tienes o? En fin, a lo que vamos A la vida diaria Y ya está Y es lo que hay Pero Yo de verdad Yo cuando veo Situaciones injustas Yo no puedo Que no puedo Torro que me sale Cualquier día me ponen La boca atrás Porque No es por nada Pero yo cuando veo Algo justo No No porque El saiki No tiene aguante Para eso Ni la chunga La chunga Es por el pepeño Bueno mira Cuando nos hicieron La cámara A mí me echa el nervio Para entrar y ya Y yo como no lo saqué Mira cuando nos hicieron La cámara La cámara oculta El pollo que se lío Y no lo pusieron todo Yo no lo pusieron todo Menos más Que no lo pusieron Pero no verás Es que es lo que pasa Que hay personas Tú no tienes Porque dejan vergüenza A nadie Delante de nadie Eso es así ¿Sabes? Eso es una falta De respeto Y de educación Total Es una falta de respeto Mundial Total Tú puedes coger A una persona aparte En privado Sin que nadie se entere Y decirle Oye pues mira Pues esto Lo otro Lo otro Perfecto Pero tú delante De otras personas Deja a una persona cortada En ridículo No Y hacerlo encima Sabiendo que vas a hacer Vas a hacerle pasar vergüenza Y hacerle pasar un mal rato Queriendo hacerlo Eso es de ser muy mala persona No Ya te digo Esas cosas Vamos A ella le pasa igual A los dos nos pasa igual No puedo Lo siento Y vamos Que ese día Que siguen habiendo personas Creyéndose que eso estaba preparado Que no estaba preparado Preparado lo tenía el programa Nosotros no Nosotros nos llevaron allí Como con ellos y yo Engañados Engañados Y no sabíamos nada Pero bueno Que así Sigo Si tengo que actuar 20 veces más Actúo otras 20 veces Otras 20 veces igual Mira mi foqueroncito Ahí metido los dos en la huevita Ahí como en plancha Mira Su agüita limpia Mira, mira, mira Ahora se asusta un poquito Como le pongo a la cámara delante Pero mira, mira Su agüita limpita Y ahora con el filtro ese Pues ya se pega el agua Unos pocos de día Me está aguantando mucho ahora Su comidita Su comidita que no le falta De bolita Que a ellos le gustan el pienso de bolita Mira la chucha que está allí al final Que de mi hijo se la dejo ahí Que se la trajo mi madre allí Que vino a visitar Ayer vino mi madre Con mi hermana A la chica Y vinieron a dar una vuelta Ah, mira Torro Mira que regalo cumpleaños La ha hecho a la Judi Mira Espera ¿Dónde está Torri? Lo tengo puesto Espera, espera A ver para acercar pescuezo Mira, mira, mira Mira, me voy de influencia Para allá Mira Mi suegra me regaló ayer Una cadenita de plata Con mi nombre Rocío Como veis por ahí Que yo soy Rocío Judi Mira Qué bonita La cadenita de plata Sí Una cadenita de plata Sí Me la regaló mi suegra ayer Que vino ayer por la tarde A verme Y a felicitarme Con mi cuñada Tumbé a mi madre En el sillón Torro la puse en plano Y da Ya, ya, ya Que me caigo Pero después Dice Y no paraba De darle para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Que nos reímos Y total Estuvo pasar ayer la tarde aquí Estuvo aquí por la tarde He hecho la tarde aquí Con ella Hasta que yo llegué de trabajar Y me esperó mi madre Para verme y eso Y mi pana Y estuvimos aquí un ratillo Sin de charla y demás Sí, vino a traerme el regalito Y era súper contenta Mira, ahí está la Nachosla Friendo esto Friendo el pescadito, niña Mira Mira Vamos a traer el pescadito El pescadito Y tenemos también Para ponerle A la mesa también Un platito de jamosito O un quesito Pues sí Ahí vamos Los ruidos que escucháis De fondo Ya sabéis Que son las Las obras Las obras Que están terminando De abajo Los vecinos Y eso Que Si Es lo que hay Es lo que hay Son ruidos Porque son obras Gracias a Dios Es trabajo Se está trabajando Están haciendo Un piso nuevo Allá abajo Los vecinos Y Para cuando te toca a ti No nos podemos quejar Nunca Porque es eso Porque hay el día Que lo hagas tú Eso va a ser Bueno pues aquí estoy Con el pescadito Friendo el pescadito Como ya os ha mostrado Sequi Por aquí El plato de jamoncito Y queso También Que ya lo va a ponerse Aquí en la mesa Y ahora resulta He pasado Por enfrente De los botes de bayonesa En el líder Lo menos tres veces Pues ahora resulta Que no hay bayonesa Niña Y yo este pescado Un punto clave Y fundamental Es la bayonesa Así que Yo no sé Si baja por un bote De bayonesa Sequi Que no sé Si baja a la panadería A por un bote De bayonesa Es que No Querer no quiero Pero Tiene que bajar Lo estoy diciendo Por si quieres Baja tú Mientras yo frío No Yo no puedo ¿Por qué? Porque no Pues toca bajar Por la bayonesa Ahora Bueno y nosotros Vamos a comer ya Ya nos vamos a quedar Aquí comiendo Despedimos el vídeo Mayonesa Fue ella Afinada para abajo Por ella Si fui yo abajo A comprarla Despedimos aquí el vídeo Que os mandamos Un beso grande Que mañana nos volvemos a ver Si no estás suscrito Suscríbete Dale a like Y activa la campanita Que nos ayuda un montón Y nada Os esperamos mañana Aquí A las nueve de la noche Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.